El atacante de la selección peruana de fútbol, Gianluca Lapadula, atendió inmediatamente el llamado de la Fundación Peruana de Cáncer y se sumó a la colecta digital Pongle Corazón. Hola Lapadula, soy paciente de la Fundación Peruana de Cáncer. Nos enseñaste a no rendirnos y siempre dar batalla. Por eso este año queremos que te unas a nosotros para que juegues el partido de la esperanza. Señalaron varios niños en un video publicado en las redes sociales de la institución. Un partido de PlayStation 4 versus un famoso gamer para transmitirlo en vivo y recolectar dinero para nuestro tratamiento. Queremos que seas el capitán del partido más duro de nuestras vidas. Nuestra historia está en tus manos. Agregaron. Tras ver las imágenes, la primera reacción de Lapadula fue grabar un video pidiendo a los peruanos que se sumen a la colecta digital Pongle Corazón. Hola, quiero invitarlos a sumarse a la colecta digital Pongle Corazón. Entren hoy a www.fpc.p Por otra parte, este lunes 16 de agosto se inició la temporada de la Premier League 2 y el Newcastle versus Reading fue uno de los duelos más llamativos de la jornada. El peruano Rodrigo Vilca estuvo desde el inicio del compromiso. Brindó una asistencia para el 1 a 0 del partido. El volante nacional fue determinante en el debut en la presente temporada de los suyos, estando sobre el campo de juego un total de 79 minutos. El Granada de Luis Abram logró un importante empate 0 a 0 ante Villarreal en la Rosaleda por la primera jornada de la Liga Santander. El defensor peruano estuvo en el banco de suplentes. El siguiente partido del Granada será ante el Valencia de Alessandro Burlamaki. ¡Suscríbete al canal!